Y vamos a continuar con Carolina Gómez, es la gerente de antiadherentes técnicos colombianos. Aplica recubrimientos antiadherentes de última generación sobre todo tipo de piezas, moldes y equipos metálicos en diferentes industrias, especialmente la de alimentos, para evitar que los productos y materias primas se adhieran a las superficies. Carolina, bienvenida a esta maratón de emprendimiento y vamos a empezar por contar cómo aprender a emprender optimizando recursos, sobre todo cuando estamos hablando del sector ambiental. Claro que sí, buenas tardes a todos. El crecimiento de un emprendimiento y parte de lo que yo he compartido mucho con la experiencia con las personas que nos han preguntado, es básicamente crecer duele un poco, entonces uno tiene que estar con los pies muy bien puestos en la tierra para crear infraestructuras que sean ajustadas a las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, conociendo que hay información de mercados, que son muchísimas las oportunidades que nosotros estamos ofreciendo, como tú lo mencionas, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, de pronto uno se ilusiona y cree que el emprendimiento se va a dar ya y que los resultados de emprender son de corto plazo. Entonces, la propuesta que nosotros le hacemos a la gente es crezcan, crezcan con que el negocio haga crecer la empresa, no meterse en unas infraestructuras demasiado grandes, en unos equipos gigantes, sino que el mismo mercado vaya jalonando las empresas para que vayan creciendo. Bueno, ¿cómo es eso de que tenemos que ser resistentes al cambio? Vamos a hablar sobre el tema del cambio y el emprendimiento. ¿Por qué pienso yo eso? No es que tengamos que ser resistentes, al contrario. Yo siento que en realidad las personas, y lo hemos visto evidenciado en muchísimas empresas, también hay cierta resistencia de las empresas a cambiar la forma de hacer las cosas y nuestra propuesta de emprendimiento implica eso, implica que las empresas y las personas asuman riesgos, que tomen iniciativas y que se arriesguen a cambiar la forma que han tenido siempre de hacer las cosas. Y esa posiblemente ha sido una de las barreras que nosotros hemos encontrado. La gente está muy acostumbrada, no, yo lo hago así porque siempre lo he hecho así. Y eso ha sido como la mentalidad que nosotros hemos tratado de difundir, que es tratar de cambiar un poco eso, que la gente deje ese paradigma y que puedan arriesgarse a implementar estas nuevas prácticas que están comprobadas a nivel mundial, que son eficientes, que funcionan, que generan muchísimos beneficios en términos de salud, en términos ambientales, en términos económicos para las empresas, que se arriesguen a probar estas nuevas estrategias y estas nuevas prácticas. Carolina, ¿cómo es eso de que hay que moldear muy bien la estructura empresarial para que se acondicione lo que queremos buscar al objetivo? Pues básicamente es, nosotros tenemos que tener unos objetivos muy claros desde el principio, tenemos que saber a dónde vamos y tenemos que tener paciencia para conseguirlo. Nosotros tenemos que, si tenemos una meta fijada, tenemos que caminar hacia esa meta todos los días de la vida. Hay días que son más difíciles desde el emprendimiento, hay días que son más duros, hay días que uno siente que como emprendedor no va a poder o que los resultados no se están dando de una forma muy rápida, pero básicamente es eso, tener unos objetivos marcados y caminar todos los días y todos los días dar pasitos para llegar a esos objetivos. Carolina, ¿por qué se debe hacer un montaje de acuerdo con la capacidad que tenga la compañía? ¿Cómo es eso? Es un poco lo que te hablaba al principio. Yo creo que los empresarios, conociendo que hay unas oportunidades de mercado, de pronto nos planteamos unas infraestructuras o unos negocios muchísimo más grandes de lo que el mercado inicialmente nos está pidiendo. Yo creo que nosotros tenemos que plantearnos un negocio, ir caminando, irlo construyendo día a día. O sea, que el negocio crezca con nosotros. Es saber crecer. Es saber crecer, exacto. Crecer duele a nivel de personal, hay que saber conseguir las personas, no es fácil muchas veces, hay veces a nosotros nos han llegado como temporadas de muchísimo trabajo y conseguir el personal, entonces hay que hacerlo con calma, con paciencia. A nivel de bodega, nosotros inicialmente nos planteamos en una estructura muy grande, muy robusta, trajimos muchísimos equipos. Trajimos muchísimos equipos de Europa, entonces de pronto es no plantearse uno un modelo de negocio o un emprendimiento que nazca grande. Es irlo creciendo y formando y que él mismo se vaya desarrollando con el apetito del mercado. Carolina, la voy a dejar con Liliana Gallego, la directora de Créame, incubadora de empresas, 20 años promoviendo el emprendimiento y ella le tiene algunas preguntas. Carolina, bienvenida y definitivamente con tu emprendimiento ya no más peleas con las mamás porque le vamos a dañar la olla y que le va a quitar el recubrimiento antiadherente. Esto se acabó. Todo eso se acabó y no es solamente ese tema. Yo creo que la forma de evidenciar más fácil los beneficios que nosotros tenemos es pensarlos en esa escala, pensarlo en qué pasa con mi cacerola de huevos cuando se raya todo el antiadherente que tienen porque ya estamos acostumbrados a los beneficios que eso nos aporta. Nosotros queremos escalar y el emprendimiento de nosotros es escalar eso. Desde la cacerola de huevos porque con eso empezamos hasta el equipo y la máquina, los moldes más grandes para aplicarlo a nivel industrial. Yo quiero hablar. Una empresa naciendo, ¿cómo logró penetrar estos grandes clientes? Porque contémosle a los emprendedores cuáles han sido tus clientes industriales. Bueno, nosotros afortunadamente hemos contado con el apoyo de grandes empresas ya en Colombia. Hemos visto, no ha sido fácil, llevamos cuatro años abriendo este mercado. Este mercado, como les decía, ha sido muy a nivel de una venta consultiva porque nos implica capacitar a las empresas, hacerles un análisis de los ahorros y beneficios económicos que tienen, por ejemplo, en la industria panificadora, al evitar el uso de aceites desmoldeantes. Esto tiene infinitos beneficios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista salud, porque entonces ya los productos no van cargados de todos esos productos calóricos de pérdida de producción. Para moldar un pan, tenían que echar aceite para poderlo sacar. Esa es la forma que siempre lo han hecho, nunca lo han tenido. A nivel industrial, básicamente, ese servicio nunca se había prestado. Nosotros nos salíamos con un socio español y ellos desarrollaron unas tecnologías que se llaman Testron. Esas tecnologías garantizan una durabilidad súper alta de los recubrimientos antiadventes precisamente para que los puedan utilizar a nivel industrial. Tienen unos rendimientos larguísimos y prácticamente en muchísimos de los productos les garantizan la eliminación total del aceite o grasas desmoldeantes. Esto les da unos beneficios. O sea, en limpieza, tú no te imaginas lo que es la limpieza de todos esos moldes cuando esa grasa ya está adherida a la mayoría de los productos, lo que es el ahorro en agua, el ahorro en personal, todo lo que tienen que invertir esas empresas, limpiando los moldes, la gente lavándolos. Son ambientes muy sucios, llenos de grasa y esa está peligrosa. Entonces, definitivamente, lograste entrar a la gran industria con venta consultiva y mostrándoles cómo lograban monetizar esa inversión que tenían que hacer en tu antiadherente. La empresa es familiar. Es una empresa familiar. ¿Por qué no nos dices dos recomendaciones? Y con esto finalizamos mi intervención a las personas que nos están viendo de cómo manejar una empresa familiar. Bueno, no es fácil. Yo creo que todos los que han tenido una empresa familiar saben que no es fácil. Pero número uno es respeto ante todo, sobre todas las decisiones. Es una empresa familiar que mi papá empezó hace más de 20 años precisamente recuperando el antiadherente de cada utensilio de cocina de las casas, uno por uno. Así todavía lo hacemos. Lo que tratamos de hacer es respetar mucho los roles que tiene cada persona. Es muy importante saber que mi papá es mi papá en la casa y esa figura no debe cambiar. Inclusive en este momento también ya estamos trabajando, tratando de crecer en la empresa con mi esposo. Entonces hay que delimitar muy bien los roles. Hay que tratar de basarse mucho en respeto y esa definición clara de los roles que tiene cada uno. Bueno, mirando a la cámara de la izquierda, ¿por qué hacer negocios con ustedes? Porque somos una empresa seria, tenemos la mejor calidad de los productos, tenemos el respaldo de una empresa española con más de 30 años en este tipo de recubrimientos. Ya hemos visto acá en Medellín en muchísimas empresas, hemos trabajado con empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, con algunos de los grandes panificadores y ya conocemos, hemos visto los resultados que ellos tienen, hemos visto los ahorros, los grosos que han tenido a nivel de salud, a nivel ambiental. Entonces creemos que tenemos un producto ganador por muchísimas, por muchísimos lados. Muy bien, es Carolina Gómez de Antiadherentes Técnicos Colombianos, que estaba aquí en la Maratón de Emprendimiento. Y vamos con las conclusiones, Liliana, de esta conversación que teníamos con Carolina. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante esta conversación con Carolina, pero hay un tema que debemos resaltar, ¿cómo hacer negocios con la gran empresa? Y sí se puede. Definitivamente, cuando tenemos claro cuál es la gran diferenciación que tiene nuestro producto o servicio, dónde se genera valor y cómo le genera valor a nuestros clientes, la penetración a las grandes empresas puede ser una realidad para los emprendedores.